Vamos a ponerle sol a este circo Que el tiempo corre y no para ver Tienes que entrenar un respirar consciente Para que abunde la cama Vamos a ponerle risa a este embresor Que la muerte acecha y no para Nunca detendrá su marcha Si el amor cero a ti alcanza Que el tiempo corre y no para ver No, 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 no vamos a lograr las culpas del pasado ¿qué por ellas hacemos para usar? cuando tengo pendiente Debes enterar sonriente Ya pronto sin nada Vamos a abrir el corazón Cada día se echó un parado Cuenta el tiempo en su marcha Tiene el amor sin lugar que alcanza No, 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 no